¿Cómo les va? Soy Antonio Nelly y les presento la 5 de fútbol de Posta Deportes. Tigres entrena sin franceses y sin Salcedo. Tigres entrenó este lunes sin André Pierre Iñac, sin Florian Tobán y Carlos Salcedo con miras a su partido ante el Atlético San Luis. Este miércoles el conjunto de Tigres tiene su compromiso en Alfonso Lastras correspondiente a la jornada 11. Visitan a las 5 de la tarde al Atlético de San Luis. Messi sí jugará contra el Manchester City. El director técnico del PSG, el señor Pochettino, confirmó para la prensa que Lionel Messi estará para el partido frente al Manchester City de la Champions League. Leo acarreaba una lesión en la rodilla que lo dejó fuera por dos partidos de la Liga Francesa. Chaco Jiménez dirigirá en la segunda de Uruguay. Después de su destitución del Cancún FC, conjunto de la Liga de Expansión de México, Cristian el Chaco Jiménez dirigirá al Club Atlético Atenas. El equipo se encuentra en Uruguay y pertenece a la segunda categoría. Cambian fecha del partido entre Santos y Mazatlán. Los guerreros tratan de levantar cabeza el próximo sábado a las 7 de la noche cuando se enfrenten a Mazatlán. En un principio, el partido se tenía programado para el domingo a la misma hora. La adicción sale decepcionada del Estadio de Santos. Este fin de semana se vivió el encuentro entre Santos y Rayados, donde ganaron los Rayados con gol de último minuto de Dubán Vergara. Esta anotación no pudo ser vista por los aficionados albiazules que hicieron el viaje. Para Posta Deportes, integrantes de la adicción, declararon que lo sacaron 15 minutos antes de que se terminara el duelo y mencionaron que ni en Qatar los habían tratado así. Estas fueron las 5 de Fútbol de Posta Deportes. Para más información, síguenos en todas nuestras redes sociales como Posta Deportes. Hasta la próxima.